Eso que ves ahí es el chalet de Olivos. Ahí ocurrían las visitas, que se filtraron primero como una lista, después con alguna foto que, sin decirlo con contundencia, el gobierno sugería que era falsa, que era trucada. Pero finalmente, hoy, cerca del mediodía, se conoció la segunda foto. Esta que estás viendo, fiesta de cumpleaños en Olivos, cuando no se podía. Esa fiesta de cumpleaños que estás viendo en la foto sucedió el 14 de julio del año pasado. Es la fiesta de Fabiola, de cumpleaños, como decía Diego, en plena cuarentena. Y sucede en un salón del chalet de la Quinta de Olivos. ¿Qué quiero decir con esto? De la residencia, en la parte íntima, la parte privada, la parte donde solo se invita a tus seres más cercanos y donde no hay nada que tenga que ver con el trabajo. Ayer mismo el presidente dio una entrevista para una cuenta de Instagram y dijo que no había festejado ningún cumpleaños, ninguna reunión social y hoy aparecieron las pruebas, Ricardo. Sí, a ver, nosotros decimos en periodismo que una foto vale por mil palabras y es lo que pasa con esta fotografía, ¿no? Porque uno no puede hacer menos que recordar esa época donde regía un DNI muy, pero muy duro, donde el presidente se enojaba con aquellos que violaban las normas y uno no puede menos que acordarse de los hijos que no podían ver a los padres, los abuelos que no podían ver a los nietos, las personas que no podían ver a familiares enfermos. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió? Porque esto no es una fotografía, como decían ustedes, de hace unos días, sino del año pasado, durante el cumpleaños de Fabiola. A ver, ¿qué es lo que pasaba en esa época? Recordemos, había una cuarentena estricta. Aparte de todo lo que dijimos, ¿no? Nadie podía ver a sus familiares. Mirá, se prohibía circular, el transporte solo para esenciales, los comercios eran solo para esenciales, era la fase 1. A ver, estaban también las clases suspendidas. Y acá el tema de esta fotografía, las reuniones sociales estaban prohibidas, prohibidas, bajo techo o al aire libre. Las actividades físicas también estaban prohibidas, las salidas de los chicos solo una hora a los fines de semana. Ustedes recordarán, Luz Diego, cómo se enojaba Alberto Fernández cuando se enteraba de que alguien violaba este decreto. Imbéciles y estúpidos. Así es, bueno, mirá, pero pasó de todo en esa época. Así decía el presidente, imbéciles y estúpidos. Y al que no cumpliera, lo iba a ir a buscar por las malas, él en persona, y lo iba a llevar frente a un juez. Mirá, si querés más escándalo en torno a todo esto, vamos a recordar un cable de la Agencia Oficial de Noticias. Es de ese día, donde decía que Fabiola, acá está, con un festejo atípico, celebra su cumpleaños. ¿A qué llamaba un festejo atípico? A través del Zoom, ¿no? Como todos nos comunicamos... O sea, perdóname, a ver si entiendo. La Agencia Oficial del Estado anticipaba que el festejo del día del cumpleaños de Fabiola iba a ser por Zoom con sus amigos. Y en realidad fue esta foto. Claro, porque ahora cuando vamos a ver los que estuvieron ahí, porque en la fotografía se ven a 12 personas, y habría que sumarle uno que es el de la foto, que es todo un tema. Una cosa aclaramos, la Agencia Telam, cuando saca este comunicado el día del cumpleaños de Fabiola, el 14 de julio, dice, digo, porque es cínico lo que estamos mostrando, da mucho enojo, a todos nos enoja mucho, y se festejará por Zoom redes sociales, y miran esto, y con barbijo. Y agrega para no incumplir con los protocolos. Bueno, y lo que vemos en la foto, más allá de que no se podían hacer las reuniones sociales, es que no había ningún tipo de protocolo. No había barbijo, las cercanías, uno al lado del otro. Bueno, vamos a repasar quiénes eran, porque vamos a ver que todos los caminos conducen a Fabiola en cuanto que eran amistades de ella. A ver, ¿el quién es quién? Carolina Marafiotti, estilista personal de Fabiola. Bien. Vamos repasando. Las peluquerías se atendían en la vereda en ese momento. Exactamente. Sofía Pachi, bueno, alrededor de ella hay toda una polémica, la asesora en comunicación y protocolo de Fabiola, la pareja del empresario taiwanés, el que Alberto dice, el chino. Sí. Que después cerró contrato con el Estado. Exactamente. Que hoy circuló una versión. ¿Sería el taiwanés quien sacó la foto? No, no está en los ingresos a Olivos ese día, con lo cual no debería ser él, porque si entró, no entró registrado. Florencia Fernández, abogada, amiga de Fabiola también. Santiago Basavilbaso, otro amigo de Fabiola. Por eso digo que los caminos conducen allá, porque era su cumpleaños con gente amiga. Emanuel López, asesor de Fabiola. Fernando Consagra, actor, pareja de Emanuel López. Rocío Fernández, agente inmobiliaria, amiga de Fabiola. Ahora viene el peinador. Ahí está, Federico Abram, peluquero y colorista de Fabiola. Y uno más, Estefanía Domínguez, abogada y amiga de Fabiola. Eran 10. Una nenita. Una nena, además, que por supuesto no importa quién es, pero digo, los chicos no podían ir al colegio. Exactamente, y Fabiola, bueno, esto es... Pero perdón, ninguno de ellos, presidente para abajo... Y Dilan, que estaba acá, ahí está, yo lo estoy tapando. Dilan, que también tenía su adiestrador, que entró más de 30 veces, Oliver. Del presidente para abajo, ninguno tenía una vacuna, porque no había vacunas en Argentina. No es solo que se juntaron a festejar un cumpleaños cuando nadie podía, cuando la gente no podía despedir ni a sus muertos. No solo eso, sino que además nadie tenía vacuna. El presidente que tenía su cargo, algo tan esencial como el control de la pandemia, no estaba vacunado. Y en esta reunión no había ninguna posibilidad de que no se contagie si alguno tenía COVID. Pero te acordás... A ver, con Marcelo Bonilla fuimos a hacer una nota para dos voces con el presidente. Y yo, en esa nota, le dije a él que no respetaba los protocolos, que era el presidente de la nación y que tenía que cuidar... Porque se había filtrado la foto con Moyano en ese momento. Que tenía que cuidarse y me dijo, no, la verdad, que tenés razón, tengo que cuidarme. Bueno, en medio de todo esto no hay respuesta del gobierno. ¿Qué hace la oposición de manual? Digamos, ya amenazó, van a presentar mañana en comisión pedido de juicio político. Mario Negri, el radical, ya lo anticipó, que está estudiando a ver si corresponde el juicio político. ¿Por qué digo que es, más que nada, un gesto político de la oposición? Porque no tienen los números en el Congreso para poder lograr esto. Pero bueno, silencio del gobierno, silencio del presidente por ahora. Nelson, en tu doble rol de analista político experimentado y reputado de la Argentina y también como médico y como especialista en la pandemia, en esta foto vemos, además de que se está incumpliendo un decreto de necesidad y urgencia, que nadie tiene barbijo, que no hay distancia social y que no hay ventilación en ese ambiente. Efectivamente, hay una ventanita ahí abierta. El único que cumple la distancia social es Dilan. Así que Cervé está un poco alejado. Así que es un acto de alta irresponsabilidad, porque además el presidente de la República pudo haber enfermado como consecuencia de esto, ¿no es cierto?, con las consecuencias institucionales y políticas que tiene esto. Pero además quiero marcar esto. A esa altura, Diego, Luciana y Edgardo, había miles, miles de personas que estaban sometidas a proceso penal por haber hecho esto mismo que el presidente de la República hizo. Es decir, por violar la norma, había miles de personas que tenían procesos penales que todavía no les han quitado, más allá del resultado que tengan. Por eso, esto tiene, desde el punto de vista político, dos consecuencias. Una, claramente que demuestra que el presidente de la República es un mentiroso. Es decir, es un hombre que dice, va a cumplir normas que él produce y no cumple. Y segundo, desde el punto de vista jurídico, legal, más allá de esto que decía Edgardo, que los números nos dan, cuando el presidente de la República no cumple una ley, y mucho más cuando esta es una norma que él emitió, sin duda que lo que le cabe es el juicio político y la destitución. Pero esto es indudable, más allá de que no vaya a ocurrir por esta circunstancia que marcaba Edgardo. Pero Nelson, no sé a vos, no sé a ustedes, pero a mí el hecho de que no haya respondido seriamente sobre esto es, genera como una, es increíble, dijo, tuve miles de reuniones de trabajo, nadie está discutiendo la reunión de trabajo, era el presidente, tenía que gobernar la pandemia, pero estamos hablando de que no, habló un montón de veces, no responde sobre él. Ayer mismo, ayer mismo se publicó una nota donde dijo que no participó en ningún encuentro social en Olivos. Bueno, por eso cuando digo esto de mentiroso, lo digo con responsabilidad y descriptivamente, no es ni ofensivo, ni detrimental, es descriptivo. Y este es un punto realmente muy delicado en cuanto a lo que representa, porque ustedes recién lo marcaron, es decir, la pandemia no ha terminado y efectivamente la autoridad es la que, digamos, dispone en base a su credibilidad que la gente siga normas. ¿Cómo pedirle a la gente que siga normas después de ver este ejemplo lamentable? Del cual, por supuesto, en la medida que se vayan conociendo los hechos, vamos a saber muchos más que existieron con absoluta importancia. Ese es el tema, Nelson, ¿no? Y Edgardo, y esto que estamos discutiendo. Todos los que estamos acá y todos los que están del otro lado saben lo que era la Argentina en aquel momento. ¿Cuál era el contexto? Una mujer iba a tomar sol a una plaza, la rodeaban nueve policías. Un chico que estaba llorando porque no podía ver a su familia, no podía salir a la calle. Un montón de gente no podía despedir a sus muertos, no podía ir a hospitales a acompañar a familiares que estaban enfermos. Esto era lo que pasaba en la Argentina. Y fíjate, Nelson, lo tremendo de esa imagen, que todavía hoy, a más de un año de esa foto, no se puede hacer. Esto que estás viendo, que pasó hace un año y pico, todavía hoy no se puede hacer. Todavía hoy no podés tener a 12 personas en un ambiente cerrado sin barbijo. Pero, por supuesto, fíjate vos un dato para que veamos esto que señalábamos, Diego, la continuidad de la conducta. Tuvimos el episodio de las fotos del presidente de la República para su cumpleaños, que este fue el gran hallazgo de Carlos Pañi, ¿no es cierto?, cuando apareció en el universo político de la Argentina, Sofía Paquín. Día y medio después, el presidente, aún vacunado, se contagió el COVID. Ustedes recordarán que el presidente de la República dijo, no sé cómo me lo contagié. Pues ahora sabemos cómo el presidente de la República se contagió el COVID. Lo dijiste vos, Nelson, esto probablemente... ¡Gracias! ¡Gracias!